La imagen de la desolación De un nuevo palo De una nueva situación Que se vive en el Ramón de Carranza Que tiene un ascenso Y no es del Cádiz Club de Fútbol Durante las últimas semanas Se habían dado muchas vueltas a la cabeza Lo que había sucedido ante el Real Oviedo Y por desgracia ante el Bilbao Leti Pasó exactamente igual No fue el Cádiz el que subió Y sí el rival al que se enfrentaba En este playoff vaciado Donde los de Claudio Barragán Ni mucho menos han dado la imagen Que se esperaba No se puede pretender Solo ganando un partido Estar en segunda división Buenas noches Bienvenidos a Carranza 10 El Cádizmo todavía casi sigue De luto por lo que sucedía En el Ramón de Carranza En el día de ayer Y podían ver en directo con nosotros En toda la red de 8 En la provincia de Cádiz Un nuevo palo a esa ilusión De ascender a segunda división A Un nuevo palo que se acumulan A los que ya se llevan acumulados Valga la redundancia En las últimas 5 temporadas Habrá una sexta consecutiva del Cádiz En segunda división B Y todo eso Pese a que la afición ayer Volvía a volcarse con los suyos Estaba previsto Que en torno a las 10 y media de la mañana Llegar al autobús del Cádiz Al Ramón de Carranza Al final esa llegada se adelantó 15 minutos antes Lo que hizo que el recibimiento Al equipo quedara Prácticamente en nada Esos 6 minutos después de llegar El autobús Los aficionados Si se aglomeraban En los alrededores del Ramón de Carranza Mostrando su apoyo Y su convicción De que era posible Darle la vuelta A la eliminatoria El Cádiz Lo tuvo en su mano Pero no lo logró Claudio Barragán Optó por hacer Muchos cambios En el once titular Variaba los laterales Dando entrada A Mantecón Y a Tomás En el doble pivote Daba por primera vez Titularidad Al chileno Navarrete Junto a Garrido Y en la zona ancha La apuesta era Con Hugo En banda izquierda Y Fran Machado Y Yona arriba Y el Cádiz Hizo lo más complicado Que era Adelantarse En el marcador Algo que lograba En el minuto 10 En un saque de banda De Tomás Que prolongaba Garrido Y Yona En media chilena Conseguía El 1 a 0 A partir de ahí Parecía todo más Claro Más fácil El Cádiz necesitaba Un segundo gol Para igualar La eliminatoria Lo tuvo En dos ocasiones Antes del descanso Primero en un mal despeje De un Davarrena Que casi mete En propia puerta Y también en un lanzamiento De Juan Villar Que dio en el larguero Pero lo cierto es que También el Bilbao Leti pudo conseguir La igualada En los últimos minutos De esa primera parte El Cádiz pedía Un posible penalti Sobre Juan Villar De un Davarrena Y en una contra Muy rápida Era Sabín El que Se plantaba solo Ante Oina Taulestia Y casi conseguía el gol Pero su lanzamiento Se marchaba fuera Comenzaba una segunda parte Donde el Cádiz Sabía que Un gol Forzaba la prórroga Y los penaltis Iba a tener ocasiones Hay un cabezazo tímido De Navarrete A manos de Ramiro También una jugada Entre Hugo Y Juan Villar Que salva Ramiro E incluso también Iriondo Ayudando en esa ocasión Una chilena de Yona Otro lanzamiento De Juan Villar Que se marcha al palo Un tiro de Miguel García Manso A las manos De Ramiro Que acaba logrando Atrapar el balón En dos tiempos Y muy tímidos Acercamientos Por parte Del Bilbao Atleti Tenía Claudio Barragán Que variar el equipo Entraba Quique Márquez Por Nacho Navarrete También Miguel García Por Hugo Rodríguez Y en los últimos Cinco minutos A Irán Por Mantecón Se quedaba el Cádiz Con una defensa De tres Iba a tener Miguel García Un remate Que detuvo También El guardameta Bilbaíno Y ya con el encuentro Completamente roto Después de un lanzamiento De Villalibre Al palo Villar y Quique Márquez Tenían dos ocasiones Para haber podido Poner el 2 a 0 En el marcador Pero lo que acabó Llegando a la contra Fue el empate A uno En una acción De Salinas A la contra Como decimos Que ponía Ese empate Que le daba El ascenso Al Bilbao Atleti Y a partir de ahí Clara desolación Desolación Claro Sentimiento Encontrado En el Ramón de Carranza Que volvía a ver Como un equipo Visitante Conseguía el ascenso Segundo En apenas Un mes Segundo En este mes De junio De 2015 Que pasará A la historia Negativa Del Cádiz Club de Fútbol Claudio Barragán Reconocía Que el resultado De Sama Mes Había sido Que al final Había acabado Nivelando O desnivelando Mejor dicho La balanza A favor Del Bilbao Atleti Para lograr El ascenso De categoría Si La propuesta Del equipo Creo que fue Fue magnífica Durante los 90 minutos Eso era lo que se nos pedía Creo que Tuvimos Situaciones Como para haberle dado La vuelta O como mínimo Haber empatado La eliminatoria Pero bueno No pudo ser ¿No? Pues ya veremos Con un lastre Bastante Un 2-0 Es difícil De superar Y más contra un equipo Que bueno Tampoco suele encajar Muchos goles Entonces Era complicado Pero creo que el equipo Oído la cara Y era lo menos Que se nos podía pedir Creo que No estuvimos a la altura allí Y eso es lo que nos ha Lo que nos ha pasado Factura No lo sé La verdad Son cosas que Que le damos vueltas Constantemente A ver Que es lo que ha podido pasar Porque después de Una gran temporada regular El tener Cambiar de esa manera No sé No es muy No es muy fácil De digerir ¿No? Creo que No sé Que ha podido Que ha podido pasar De verdad Que hemos tenido Contratiempos Y tal Pero bueno Esos contratiempos También los hemos tenido Durante todo el año Y los hemos Solventado bastante bien El momento de la verdad No sé Si nos ha podido la presión No lo sé Sí Yo creo que Yo Vamos Si alguien Estaba convencido De De la remontada Ese era yo Estaba convencidísimo Por como vía el equipo Durante la semana No sé Habíamos trabajado Dentro de Del poco tiempo De cada sesión De entrenamiento Pues El equipo se le había Muy metido Con las ideas Muy claras ¿No? Para afrontar Este partido Y sabíamos Cuando dije el otro día Lo de la bala Me refería Al acierto de cara a puerta ¿No? Por eso Teníamos que apuntar bien Y bueno Pues Lo intentamos De todas formas Jugando un poquito Un poquito más directo Y a partir de la segunda jugada Pues Intentar combinar Y Y llegar al área rival Y creo que Lo hicimos francamente bien La verdad es que En ese sentido Al equipo Tengo que darle La La enhorabuena Por Por el buen partido Que Que hicimos ¿No? También es cierto que No nos vamos a engañar Tuvimos Muchas oportunidades Como para Durante el playoff Como para ver Haber hecho mejor las cosas ¿No? Creo que Pagamos demasiado caro Los Los errores que cometimos Ahí está la clave No estoy pensando en eso Ahora mismo No pienso en eso Ahora mismo En el futuro Yo tengo que Sinceramente Tengo que estar agradecido Dar las gracias A la gente Por Por el reconocimiento Por el apoyo Que he tenido Durante este tiempo Que Que hemos estado aquí Y Y poco más puedo decir Dar las gracias A toda la gente Porque creo que El comportamiento Hacia nosotros Ha sido Ejemplar Nosotros venimos Con la evolución De hacer historia Con el Cádiz Y bueno pues No ha podido ser No ha podido ser Bueno Yo creo un poco de todo A veces Nos faltó el otro día Lo veníamos hablando Durante la semana Lo vengo diciendo Desde que Llegamos aquí Que Pues hay Hay situaciones En el juego Como son Los duelos individuales Que tú tienes que ser Mucho más fuerte Hoy sí que lo hemos hecho Hemos ido cuerpo a cuerpo Hemos metido cuerpo Hemos desequilibrado Y el otro día Nos faltó eso Nos faltó esa contundencia Y luego La chale Nos estaba faltando Eso también Tanto en una Como en otra No El equipo Tiene que haber subido El día del Oviedo Y eso ha sido Lo que nos ha pasado Factura Esa es la realidad Luego ya son Detalles Pequeños detalles Que te Que te Bueno Que se te Te dan en contra Pero el equipo Tiene que haber pasado Haber subido El día del Oviedo Aquí en casa Esa es la realidad Y eso Eso nos ha hecho Mucho daño Nos repusimos Nos repusimos Tal El otro día La verdad que el equipo Empezó bien Y hoy el equipo Ha estado espectacular Bajo mi punto de vista Pero al final Han sido muchas Las situaciones Que hemos desaprovechado Un Claudio Barragán Que no sabemos Si continuará O no como entrenador Del Cádiz A priori parece Que lo tiene muy complicado El seguir También hablaba Cuco Ciganda Feliz por el ascenso De su equipo El Atleti de Bilbao Va a ser el único Club de la liga De fútbol profesional Que tenga dos Equipos Uno en primera Y otro en segunda E incluso Llegaba a decir Que si no se hubiera Cendido Tampoco hubiera pasado Nada ¿Qué les he dicho? ¿Qué raza tienen? Les voy a decir Bueno, los vestuarios Están como locos 20 años Ya sabéis el nervio Que tienen Así que imaginaos Cómo están Hay que pararles Porque si no Le van a dar vuelta Al precioso vestuario Que hay en el campo Y por lo demás Pues tampoco ha habido Muchísimo más Raza Mucho amor propio Mucho orgullo Y la verdad que Bueno, pues ya vivimos No sé si era Claro Pensábamos venir aquí Y hacer el juego Que intentamos hacer siempre Pero claro No estaba el día fácil Por el rival Por el campo Por el tiempo Por el día Y había que Los chavales Pues eso es lo que continúan De todo el año Porque lo hacen De una manera O de otra Y se puede jugar Se juega Y si toca apretar Apretar las piernas Apretar el culo Apretarse todo el mundo Entre ellos Se juntan Y lo sacan Ha sido suerte Igual ha sido suerte Es verdad Porque el Cádiz Perdón Ha podido hacer el 2-0 Pero también es cierto Que en todo el año No hemos perdido Los partidos que habíamos perdido Hemos perdido de un gol Así que tampoco ha sido casualidad Que tengamos tanta suerte Sí Bueno Preveíamos una salida así Del Cádiz Intuíamos que podían Pues eso Con las jugadas de estrategia Mucho balón suelto Mucha disputa Mucho encontronazo Muchos duelos ahí De cuerpo a cuerpo Intentando avasallar Y intuíamos eso Y luego encima Nos ha metido enseguida El primer gol Y bueno Pues poco a poco Ha bajado el empuje Del Cádiz Poco a poco Nos hemos No sé si asentando Pero bajando un poco El asedio de ellos Y bueno Nos ha ido normalizando Más el partido Aún así Claro Ellos tienen calidad Tienen categoría Empujados por Una afición Que yo les he dicho Antes de empezar El partido que vais a jugar Hay muchos jugadores de primera Que no lo han jugado nunca Hay muchos jugadores Este ambiente En muchos campos de primera No lo hay Entonces creo que Lo han sabido sufrir Lo han sabido sacar adelante Y se trata de eso De saber Amoldarte Y adaptarte a las circunstancias No se puede jugar No se puede llevar El dominio Contra el partido Pues hay que Hay que endurecerse Y Y sacar el partido También jugando un poco Con el marcador Que creo que también Hemos jugado Con mucha No digo tranquilidad Pero también Yo creo que también Rondaba el marcador Por ahí Y eso no se ha favorecido Y lo mejor Sin duda La afición Desde antes del partido Confiaba Durante el partido Confiaba Pero eso sí A la conclusión del partido Una parte de la Grada de Fondo Sur Realizó lanzamientos De botellas Al terreno de juego En la celebración Del gol Del conjunto Vasco Una acción Que fue recogida Por el árbitro En el acta Y que le puede Traer Consecuencias Al conjunto Cadista Desde una Multa económica Hasta La posibilidad De que pudiera ser Clausurado El Ramón de Carranza Durante algún partido Mientras que La afición Incluso Ya con el partido Terminado Esperaba la salida De los jugadores Para muchos de ellos Increparlos Era el presidente Manuel Vizcaíno El que hablaba Con nosotros Más tarde Haría pública Una carta abierta A los aficionados En primer momento Era un mensaje De tranquilidad Porque el proyecto Continúa adelante Se llama lo que es Un fracaso Porque no hemos conseguido El objetivo Le ponemos Que lo hemos tenido Muy cerca Que hemos hecho Lo que teníamos que hacer Hasta En el momento En el que Teníamos que dar El paso al frente En el playoff Que el equipo Hizo un gran partido En Oviedo Hasta que nos Marcaron El gol Y que a partir De ahí Todos han sido Unas dudas Que no habían aparecido Antes Y que no hemos Sabido administrar Nunca había dado El equipo Sensación De falta de carácter Y de personalidad Y el verte En Oviedo Con esa planta Y como estábamos Con posibilidad Incluso de hacer 0-2 Y de pronto Era una jugada Creo que aislada Que tengan El empate Que les dé vida Y el comienzo Del partido En Cádiz Donde vimos Que nos podía Nos podía Esa responsabilidad Si bien Dando la cara Que yo creo Que se ha dado la cara Siempre Pero sin el resultado Apetecido A partir de ahí Todos han sido Pues Hemos estado Muy al límite Y no hemos conseguido Ni hoy Con opciones Que las hemos tenido Hemos podido rematar Un trabajo Que yo creo Que se hubiera merecido Otro final Pues nada Y empezó otra vez Yo creo que estamos Bastante mejor Que hace un año Desde el punto de vista De entidad Bastante mejor Pero con eso No se come Se come Subiendo de categoría Se come Pues Ir teniendo A la gente Ilusionada Yo sé Que la gente La afición del Cádiz Es la única Que este año He sacado Matriculado de honor Y no se le puede pedir Más de lo que ha dado Pero Pero no cabe duda Que es otro palo más Y los palos Pues hace que La gente Se desilusione Que el trabajo Primero que tenemos Que hacer ahora Que volver a enganchar Para no enganchar al Cádiz Que está enganchado Sino Que apuesten otra vez Por este proyecto Para Para que se consiga Pues Si no ha sido este año El que viene Y ya pensar en eso No Yo he dicho en otros medios Que no es un día de nombres Sino es un día De De lamerse La tremenda herida Que tenemos Por no haber conseguido El objetivo Y mañana empezar A pensar ya En el proyecto Del año que viene El segunda vez Es un club En déficit absoluto O sea Hay que Volver a A ser Creativos Financiadamente Aparte de aportar Más recursos En conseguir Una plantilla Igual de competitiva Pues buscando Lo mejor que haya En el mercado Al coste que pueda Asumirse Por parte del Cádiz La única realidad Es que el Cádiz Ha hecho un playoff Con un nivel Muy lejos A lo que había hecho Durante la competición Liguera Acá atrás Quedan las goleadas En el Ramón de Carranza Como el Cádiz Había hecho fuerte Y solamente había Encajado Una derrota Ante el Sevilla Atlético En el último año Y pasa Al Cádiz Que salvo Los primeros minutos En Oviedo En el Carlos Tartiere Cayó En una desidia Importante Fue un palo Muy brusco El no ascender Ante el Real Oviedo En Carranza Luego llegaría La eliminatoria Ante el Hércules Con polémica Tanto en el gol De Airán En el José Rico Pérez De Alicante Como en el penalti Que transformaba Yona En el partido De vuelta En el Ramón de Carranza Bajo una intensa lluvia Y en esta última eliminatoria El Cádiz Literalmente no apareció En San Mames Ante el Bilbao Maldetti Que lograba Una renta importante De dos goles Conseguidos por Santa María En apenas cinco minutos Y lo dejaba todo Para un partido de vuelta Donde tiraba la moneda Al aire Y en vez de salir la cara Salía la cruz Yona Sabíamos que era Un resultado jodido La verdad es que Estábamos convencidos De darle la vuelta Hoy hemos empezado El partido bastante bien Hemos estado empujando Ha llegado el gol Con el gol Hemos empezado a creer Mucho más De lo que creíamos antes Y al final Pues no hemos tenido suerte Balón al larguero Balón al poste Jugadas que bueno Que desgraciadamente No han acabado en gol Y la verdad es que Como tú dices Pues yo creo que Bueno Que es parte de que Hoy no estamos en secundad Está claro que Que es por el partido Allí Eso nos preguntamos nosotros Eso nos preguntamos nosotros La verdad es que Llegó Liguilla No hemos estado a la altura Pocos minutos De pocos partidos Hemos estado bien Hemos sido nosotros Y ya te digo La verdad es que A día de hoy Pues todos nos preguntamos Lo mismo Todos estamos jodidos Está claro que La afición también Está jodida Porque es un año más Que bueno Que se llaman otro palo Y nada La verdad es que Como te digo Ahora mismo No sé No creo que Que haya Que bueno Que pensar En nada más Sí Como tú dices Pues no hace falta Que os diga Cómo está El vestuario Y bueno Como ha sido el partido Yo creo que Que el equipo Sí que ha estado Lo hemos tenido Y bueno Pues esto es fútbol Al final Nos ha hecho mucho daño El resultado de Bilbao Y aún así Hemos tenido oportunidad De poder meter el segundo Y forzar como mínimo Una prórroga Es verdad que Que se iba tratando Todo como queríamos Hemos metido pronto Pero bueno Al final Pues no hemos tenido Esa pizca de fortuna Con dos palos Que de haber metido El segundo gol Estoy convencido De que hubiéramos Dado la vuelta De la eliminatoria La verdad que bueno Visto así Pues parece que un 2-0 Podía ser mucho Pero yo creo Que el equipo Yo creo que ha dado la cara Ha tenido Infinidad de ocasiones Con el gol Tan tempranero Pues la verdad Que nos hicimos Todos más A la idea De que sí que se podía A la afición Y la verdad Que todos Pero bueno Ha sido Pues eso Una jodienda Que al final No habíamos podido Ser O sea Ser de segunda Justamente El 8 del Bilbao Atleti Hacia 5 minutos Que se había tirado 2 minutos Sin exagerar Le digo que sí Bueno Que sí lo va a descontar Y que sí sí Que bueno Que no me preocupe Creo que eso Unido a los cambios No es por poner Ninguna excusa Pero creo que eran 5 minutos Como poco Pero bueno Ya te digo Al final Te sacan 3 Y te tienes que ir Con la cara partida Muchos de ellos No estarán La próxima temporada Ya por cierto Empiezan a salir nombres Está confirmado Que Canario Será uno de los Que integren la plantilla De la próxima temporada Que fuera jugador Del Hospitalet Y también De la Real Balompeti Calinense Si podemos decirles Que el Cádiz Tiene hasta 5 jugadores Más atados Cuyos nombres Saldrán En las próximas horas No cuenten Con Juan Villar Con Airán Con Jona Todos ellos Cumplen contrato Y a priori No van a continuar En la disciplina Del Cádiz Club de Fútbol Nosotros ahora Nos vamos Les vamos a dejar Con la encuesta De las calesas Que ayer Nuestro querido José Manuel Ramos Hacía antes Del comienzo Del partido En ese instante Todos los calistas Confiaban en que La remontada Era posible Pero por desgracia No fue así Después de las encuestas De las calesas Poderán ver Repetido el partido Que ayer les ofrecíamos En directo En toda la red de 8 En la provincia de Cádiz Por desgracia Con un final Bastante triste Mañana a las 10 de la noche Regresamos con Carranza 10 No se lo pierdan Adiós Domingo 28 Señores Ambiente espectacular Como siempre La gente del Cádiz Volcada con su Cádiz Hoy es un día importante Y que Dios reparta suerte Y pase lo que pase Que lo que yo quiero que pase Es que nos vayamos Todo el mundo de aquí Al paro A celebrarlo Por eso hoy En Carranza 10 Realizamos la siguiente Encuesta de las calesas ¿Qué resultado se va a dar? 2-0 Y los penaltis Con la prórroga incluida 3-0 Y sufrimiento 6-1 Y la gloria Escrutemos la opinión Del Cádiz Hoy digo la verdad Yo llevo todas las semanas Creyendo que no ¿Que no? Creyendo que no Toda la semana Pero llegué ayer por la noche Y no tenía cojones dormir Y ahora pues igual Ya estamos con la ilusión de siempre Pero es que después El palo es muy duro Quitaremos los de los pichas De Hermua A las 9 de la noche Como si estuviéramos Y al lado Vámonos para Cádiz No hay cojones Los muertos que no Y aquí están los tíos Y aquí están los tíos Eso hace grande A la pisión nuestra Escúchame Madre mía de mi arma Que tú eres un tío serio Que yo soy un tío serio Durmiendo Maquillaje por favor Maquillaje Maquillaje Tú tienes polvo verde No te van a sacar guapo Yo soy casi guapo Yo del tirón No vamos a sender Como buen Cádiz Club de fútbol Te digo el pronóstico mío Vamos a ganar 2 a 0 Vamos a llegar a los penaltis El primer penalti Lo vamos a fallar Y ellos van a fallar 2 Y para las puertas de tierra Vañarnos un tinto de verano Pero escúchame Esto con el levante Sale hoy en Cádiz No A ver Un momento El primer día Fue la lluvia La lluvia El segundo día El viento Y ahora le vamos a la culpa Arquisi Arquisi Vamos a la culpa Arquisi Que lleva 3 días El resultado Vamos a ver Si le dan poquito de solano A los del birbao Podemos hacer Pues nada Ya que estuvimos en birbao Estamos Empezamos la semana muy mal Pero conforme avanza la semana Estamos muy contentos Y esperanzados No, no, no Yo no he dicho eso Yo no Yo siempre he dicho Que al final apareceremos Escuchaba mucho por los facebook Y demás Que no había aparecido en el estadio Que si tal Que si cual Digo eso es La calentura del domingo Después de haber venido de birbao Malamente Pero al final Acurrió lo que tiene que ocurrir Que estamos con el equipo A muerte Yo personalmente creo que Nos va a dar el gol de la victoria Y nos va a dar la llona Vamos a estar ahí El sufrimiento va a estar ahí Como siempre El Cádiz es así Claro, nos bañamos aquí O nos bañamos en el campo triste Llorando, medio llorando Otra cosa no queda Es lo que hay Pañolito del birbao Infiltrado o qué Infiltrado no Yo soy de Cádiz Pero soy simpatizante De la electric club de birbao Y ahí que el corazón El corazón partido Pero tirando para amarillo Amarillo, ¿no? Más hepatitis Que sangre con tomate La vida es un juego De sensaciones Y hoy el Cádiz Va a acender Sí, del tirón Del tirón O sea, me dimos resultados 0-4 ¿0-4? Ganar el birbao, ¿no? No, al revés Hombre, en Prado de Rey Nos vamos de 40 grados Todo es sagrado Hay que jugar Hoy le vamos a meter al birbao Por todos lados Nos vamos a coer Vamos, de principio a fin 5-2 0-2 en el minuto 10 Y remontamos 5-2, señores Alzaremos fuerte el amor Para que solo se escuche aquello de Oe, Gabriel Oe, Gabriel Oe, 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 Gabriel Oe, Gabriel Oe, Gabriel Oe, Gabriel Oe, Gabriel Oe, Gabriel